Bueno, Gunon, buenos días. Bueno, espero que hayáis podido disfrutar, que los hayáis tenido, unos días de descanso, porque la nueva temporada se promete intensa. Bueno, yo voy a ir al grano, no voy a haceros perder el tiempo, porque la hora ya apremia y voy a ir a lo que quiero decir más allá de lo que luego queráis preguntar. Y empezaré por recordar, para que no se nos olvide a nadie, que hoy se cumplen seis meses de la guerra de Putin. Y, por lo tanto, lo primero es mandar la solidaridad y mantener el compromiso de ayuda al pueblo de Ucrania. Y tenemos que recordarlo, porque Putin con esta guerra no solo pretende, evidentemente, invadir Ucrania, sino que también busca combatir nuestro modelo social, el modelo europeo, el modelo de democracia, el modelo de derechos y libertades. En el fondo, nuestro modelo de convivencia, el que tenemos, el conjunto de los europeos, es autocracia frente a democracia. Y como, además de defender a Ucrania, defendemos también nuestro modelo social y nuestros valores democráticos, pues los europeos estamos implicados en esta guerra. Y las guerras siempre tienen consecuencias dramáticas para los que combaten en primera línea, para el pueblo de Ucrania, que cuenta sus muertos y sus heridos por miles y sus desplazados y refugiados por millones. Y, por cierto, aquí quiero reconocer que España está siendo ejemplo de acogida de estos refugiados con derechos. Y esa es la mejor manifestación de la solidaridad de un país y de una sociedad como la española, que es intrínsecamente solidaria. Pero la guerra tiene también consecuencias para el resto de los países europeos, entre los que evidentemente se encuentra España. Y son consecuencias duras. Inflacción, subida exponencial de los costes de la energía, reducción en el abastecimiento de algunos productos. Y todo esto se traduce en que sube el coste de la vida y la gente vive peor y tiene más dificultades. Y esto, además, obliga a hacer esfuerzos y sacrificios. Y esto es a lo que nos enfrentamos. Esta es la crisis que estamos atravesando y que se suma a la no concluida crisis de la pandemia. Y es aquí donde la política tiene que demostrar su utilidad. Y los políticos y políticas tenemos que demostrar nuestra responsabilidad, nuestro sentido de Estado y nuestro compromiso social. Y yo creo que, como muestra de todo ello, mañana vamos a tener un pleno que ejemplifica muy bien cómo entendemos la política cada una de las formaciones de este país. Es decir, qué proponemos, qué hacemos y a quiénes representamos y a quiénes defendemos cada uno. Y, desgraciadamente, lo dije el otro día, pero lo tengo que ratificar hoy. Mientras que, cuando hay problemas, el Gobierno progresista pone encima de la mesa soluciones, cuando hay soluciones, el Partido Popular pone problemas. Ejemplo. Como saben, entre otras cuestiones, mañana debatimos el decreto que contiene las medidas para el ahorro energético, que ya se están demostrando eficaces, ya en la segunda semana de aplicación un 9,5 % de ahorro, pero también contiene los abonos gratuitos para los trenes de cercanías y de media distancia, las nuevas ayudas al transporte, que los camioneros no tengan que trabajar por debajo de los costes, o la nueva política de becas que, evidentemente, no tiene nada que ver con las becas Bursmet de la señora Ayuso, pero que suponen la mayor ayuda a las familias de las clases medias y trabajadoras para que sus hijos e hijas puedan cursar los estudios que se merecen. Merecen 400 millones de euros más destinados a becas. Además, como decía, es un compendio de propuestas en este decreto para ayudar a paliar los efectos de la crisis y para ayudar a los que más la están sufriendo. Es decir, el Gobierno, una vez más, proponiendo respuestas y soluciones a la crisis que atravesamos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Popular? Pues también, una vez más, no. Pero creo que esta vez han llegado al límite de la parodia. Feijóo pide medidas para moderar la temperatura de los aires acondicionados y para regular el alumbrado público. El Gobierno propone y elabora un plan para moderar la temperatura de los aires acondicionados y regular la iluminación y el alumbrado público. El portavoz del PP califica el de frivolidad moderar las temperaturas de los aires acondicionados y regular la iluminación pública. Es decir, ¿está diciendo el portavoz del Partido Popular que su líder, el señor Feijóo, es un frívolo? No lo estamos diciendo los socialistas, lo están diciendo ellos. El Partido Popular califica de frivolidad las propuestas de su líder, del señor Feijóo. Pero bueno, más allá de esto, la verdadera frivolidad es la que practica el Partido Popular al negarse a todo. Primero, porque ahorrar energía es un imperativo ineludible, porque si no, el no hacerlo nos llevará a recortes drásticos que todos quisiéramos evitar. Segundo, porque es un compromiso europeo, es el compromiso solidario que hemos adquirido entre todos los socios de la Unión Europea. Tercero, porque, como he dicho antes, estas medidas ya se están manifestando como eficaces. Funcionan un 9,5% menos de consumo eléctrico por encima de lo solicitado por la Unión Europea. Y el PP dice que no. Y la pregunta es a qué dice que sí. ¿Alguien conoce alguna propuesta del Partido Popular para ahorrar energía en este momento? Porque lo que hemos visto es una propuesta en la que hablan otra vez de las centrales nucleares, pero es que esto es otra película. Esto se trata de ver con qué medidas ahorramos energía en este país. Lo otro sería hablar o debatir sobre el mix energético de España. Y ahí también habría una enorme diferencia, porque, por ejemplo, con este Gobierno se ha eliminado el impuesto al sol. Ha aumentado un 350% la producción de energía solar y fotovoltaica. Ha aumentado más de un 50% la energía eólica. Es decir, este Gobierno tiene una apuesta clara y evidente por las energías renovables y por la transición ecológica. Sin embargo, el PP vuelve a las nucleares. Nucleares que, por cierto, nadie está dispuesto a construir en este país. Y cuando hablan del cierre es que la primera que está prevista cerrar es en el 2027. Además, en un cierre pactado con las propias empresas titulares de esas centrales nucleares. Por lo tanto, ¿dónde están las medidas que ahorrarían energía? Nada que ver con el ahorro energético que necesitamos ahora. Y nada que ver, por cierto, esto con la dirección que quiere recorrer este país en pos de las energías limpias. Es decir, el PP otra vez queriéndonos llevar hacia atrás en nuestra historia. Por asumir, este decreto es Europa. Es nuestro compromiso con nuestros socios europeos. Es la solidaridad europea. Es un pequeño esfuerzo, sí, pero que evita sacrificios mayores que podrían suponer el cierre de la producción de algunas de nuestras empresas o recortes drásticos en los consumos domésticos. Este decreto es eficiencia, porque está demostrando su utilidad en un periodo muy corto de tiempo. Y es sencillamente sentido común, el sentido común que está aplicando, que se está aplicando en todos los países europeos, que no se puede ni creer que en España el Partido Popular pretenda hacer que el debate sea subir o bajar un grado la temperatura de nuestros aires acondicionados. Es que esto no se lo creen ni los partidos conservadores socios del Partido Popular, que, por cierto, todos ellos felicitan al Gobierno de España por las medidas que ha adoptado. Así que, en esta incomprensible posición en la que el PP lleva instalado demasiado tiempo, esa posición del no a todo por todo y para todo, no solo porque lo propone el Gobierno progresista, pues mañana volveremos a ver si no acaban de darse cuenta de la barbaridad que supone cómo votan en contra de Europa, en contra de nuestros socios europeos y de esa solidaridad europea, cómo votarán en contra de esa España que sí necesita de esa solidaridad, en contra de los transportistas, de los estudiantes, de los millones de usuarios del ferrocarril en nuestro país, en contra del sentido común, es decir, volverán a votar en contra de los españoles y de las españolas. Y, por lo tanto, para finalizar, la pregunta es… Bueno, el PP supongo que dirá que representa a sus millones de votantes. Ya. Pero ¿a quién defiende? ¿A quién defiende? Porque es que no defendieron a los pensionistas cuando se subieron las pensiones con el IPC. No defendieron a los trabajadores y trabajadoras que hoy son fijos y que tienen un salario mínimo de mil euros. No defendieron al más de millón de familias que hoy tienen un ingreso mínimo vital. Ahora no defienden a los estudiantes, a los transportistas, a los usuarios del ferrocarril. Pues entonces ni siquiera defienden a sus votantes, porque yo a los únicos que he visto defender, por ejemplo, son a los que tienen unos ingresos de más de 100.000 euros al año que tendrán una beca gourmet aquí en Madrid. O le he visto defender a esas grandes compañías energéticas y a esas grandes entidades financieras para que no aporten de sus beneficios extraordinarios la cuota de responsabilidad que les corresponde en esta crisis. Y ahora, cuando se oponen al plan de ahorro, supongo que están volviendo a defender a las mismas compañías eléctricas. Claro, cuanto más consumo, mayor facturación. Pues este es el universo del Partido Popular. Y mientras, nosotros seguiremos con las soluciones. Y estamos confiados de que mañana la mayoría de la Cámara, empezando por los grupos de la investidura, avalaremos los decretos que, además de este que hemos comentado, mejorarán la vida de los autónomos y de los científicos y científicas en este país. Sí, buenos días, portavoz. Hablaba usted de los socios de la investidura. Quería saber cómo van las negociaciones. ¿Cuántos de ellos le han confirmado ya que van a apoyar el decreto de ahorro energético? Gracias. Bueno, saben que en esta legislatura las negociaciones, los diálogos se llevan hasta el último momento. Hemos aprobado más de 150 iniciativas y creo que muy pocas se han librado de este plazo de tiempo. Pero por eso seguimos hablando, seguimos dialogando, seguimos negociando. Pero desde el absoluto convencimiento, como digo, de que habrá un acuerdo mayoritario, empezando por los grupos de la investidura, que demostrarán una vez más saber estar a la altura de lo que requieren las circunstancias y entender también qué es lo que se necesita en este momento. Pero entiendo que todavía no tienen sus votos asegurados. Estamos, como digo, hasta el último momento siempre se ha hablado, siempre se ha dialogado y de momento hemos sacado 150 iniciativas. ¿Qué ha dicho 151? Iniciativas. Buenos días, portavoz. Tenía varias cuestiones. Ciudadanos ya ha dejado claro que votará en contra de la convalidación del decreto. Su portavoz, El Mundo Bal, dice que se mezclan churras con marinas. No sé si ustedes esperaban que Ciudadanos pudiera abrirse a, bueno, pues a la posibilidad de que se incorporasen algunas propuestas que hacían a través de la carta que había presentado Inés Arrimadas respecto a energías renovables y demás. Y bueno, visto ya la posición de Ciudadanos, si creen que habrá partidos que precisamente igual pueden aprovechar para incorporar medidas que tengan que ver precisamente con todo el tema de energía renovable y demás. Desgraciadamente, a lo que más se suele adherir Ciudadanos es a la posición del Partido Popular. Yo esperaba que en esta ocasión hiciera otra cosa. Es verdad que han mandado una carta que contiene una serie de medidas. Pero es verdad también que, bueno, antes he comentado la de las nucleares, que parece que ya está todo dicho con eso, no tiene nada que ver con el ahorro. Es otra posición. Pero es verdad que si tramitamos este decreto como proyecto de ley hay posibilidad de hablar, de negociar, de pactar algunas cuestiones que pueden ser razonables. Pero para eso hay que votar que sí. Es poco entendible la posición de Ciudadanos en ese sentido. No quiero mejorar el decreto. Ya, pues sabe que en este momento de la tramitación sería hasta inconstitucional modificarlo. Pero si se tramita como proyecto de ley, cabe el diálogo. Muy buenas. Quería preguntarle en esas conversaciones con los socios de la investidura de qué se está hablando. ¿Se está hablando de nuevas medidas energéticas o les están planteando cuestiones que son ajenas a eso y que tienen que ver con otras cosas? Gracias. Estamos hablando del decreto. Bueno, es una pregunta casi igual que la del compañero que acaba de hablar. El PP y Ciudadanos son la derecha y votan en contra, eso es lo que han dicho. Pero es que Ray H e Bildu son izquierda y no lo tienen claro. ¿Por qué cree usted que no? Bueno, no voy a entrar en una discusión ideológica sobre qué es cada uno. Si es izquierda, porque a veces yo conozco más a Bildu. Ya ha habido muchas veces que cuando se tenían que plantear entre soberanía o soberanismo e izquierda, han escogido siempre soberanismo. Pero bueno, esa no venía al caso. Estamos hablando con ellos para sacar adelante el decreto. Pero fíjense, a mí no me gusta esto de decir esto más allá de izquierda a derecha, porque yo cuando sube uno a la tribuna de decir dejemos la ideología afuera, porque yo sin ideología no salgo de casa. Pero es que en esta cuestión, como digo, el ahorro no es una cuestión tanto de izquierda y derecha, sino como un imperativo ineludible que tenemos todos, que tengamos un mínimo sentido de Estado y visión de país, que están implicados en ello. Y hay unas medidas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno y que es que resulta que son eficaces, que están funcionando. Que en solo dos semanas, la primera semana el 4,4% y en la segunda el 9,5%, por encima del 7% que pedía de ahorro la Unión Europea, están funcionando. ¿Dónde está el problema? Lo incomprensible y quien tendría que explicar, pero no lo contemplo, su voto no a esto es aquellos que dijeran que no, porque no sabría por qué. Yo he dicho que el PP y algunos otros votan que no simplemente porque lo propone el Gobierno, punto. Pero otros que dicen que son más razonables y que tienen más argumentos, deberán explicar los argumentos. Pero no, no, no contemplo eso. Yo creo que esto está en los cauces razonables para que salga, evidentemente. No tenemos preocupación en este momento. Muy buenas. Quería saber cuáles son las principales pegas que les están poniendo los grupos parlamentarios para votar este decreto y si tienen algo que ver con los temas adicionales que se suman a las medidas de ahorro energético, como el rescate de las radiales de Madrid. Yo espero que Cataluña ya se ha descolgado precisamente porque no quería votar estos otros asuntos. Gracias. Pues si ya lo han dicho ellos, ¿para qué lo voy a decir yo? Las conversaciones yo creo que para nosotros son privadas, en el sentido de que lo que nos interesa es el resultado. Y cuando tengan resultado ya lo comentaremos. Pero ya sé que hay cuestiones colaterales, hay las radiales o pagar algunas expropiaciones, pero es que un Gobierno tiene que pagar lo que debe. Sí, buenas tardes, portavoz. Decía que si se tramita finalmente, como tiene toda la pinta, como proyecto de ley, posibilidad de diálogo. Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, decía hace unos minutos que no se fiaban, que hay muchos proyectos de ley en el cajón. Una reflexión que también hacen desde el Partido Popular. ¿Qué garantías les da a estos partidos que no se fían para que consigan apoyarlo? Es que lo de me fío, no me fío es una cuestión de fe y la fe no es lo que más creo yo. Yo creo en la realidad. 150 proyectos dialogados, negociados y pactados. Es decir, que hemos hablado y hemos llegado a acuerdos. ¿Cómo que no me fío? Pero si están los acuerdos hay. Si están las políticas llevándose a la práctica. Claro. Algunos que ponen esas excusas simplemente para decir voto que no. ¿Cuál es el argumento? Es que no me fío. Pero ¿qué argumento es este? Buenas tardes, portavoz. Incidiendo un poco en las preguntas de los compañeros, Ciudadanos ha dicho que ellos están dispuestos a apoyar algunas medidas positivas si se sacan de este real decreto, como son las de transportes. Por otro lado, hoy hay diputación permanente a partir de las cuatro de la tarde. El Partido Popular solicita la comparecencia de hasta siete ministros. No sé si, por ejemplo, el Partido Socialista estaría dispuesto a respaldar alguna, como la de la ministra de Transportes, para que explique el tren de Bejís, que parece que tendría el respaldo de otros partidos políticos. Gracias. Te has dado la respuesta perfectamente. Efectivamente, apoyaremos esa comparecencia. Pero es que el resto de las comparecencias van a tener lugar, pero no vemos ni la necesidad de la urgencia en este momento. Van con regularidad y con normalidad, como se hacen las comparecencias de este Gobierno, que creo que es el que más ha comparecido casi de la historia del parlamentarismo en este periodo democrático. Y el compromiso es que todos ellos y todas ellas van a comparecer, en el periodo ordinario, que es cuando corresponde. Y una aclaración. ¿Me estáis llamando todos portavoces? Estoy un poco en funciones, ¿eh? Todavía. Porque digo no, porque esto lo tiene que ratificar el grupo y no lo hemos reunido. No, yo estas cosas me gustan. Ser claro con ello. Gracias. ¿Está? Venga, gracias. 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 Gracias.